Ya estamos de vuelta aquí en este programa de Prenochebuena, aquí en Antaquira Televisión. Seguro que ya estáis preparando todo para vuestra cena y día de Navidad. Y nosotros vamos a repasar lo que ocurre en Sevilla con nuestro colaborador Alberto Calero. Porque este sábado 26 de diciembre se iniciará el triduo a San Esteban en la parroquia de San Esteban. Será a las 8 de la tarde y tendrá lugar durante el sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de diciembre. Una agenda en Sevilla un poco más tranquila donde después de Navidad traeremos las imágenes de la procesión de la Virgen del Rocío. Que tenía lugar este pasado martes. Pero lo que sí tenemos imágenes es de uno de los besamanos que han tenido lugar durante estos días en la capital andaluza con motivo de la festividad de la Esperanza. Como por ejemplo el besamano a la Esperanza de Triana. Imágenes que ha captado nuestro colaborador Alberto Calero. ¡Gracias! 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 Y desde Sevilla volvemos hasta Antequera para ya finalizar nuestro programa de vísperas de Nochebuena. Yo les espero la semana que viene aquí en Antequera Televisión para repasar el año cofrade del 2016. Será nuestro ya particular y tradicional anuario que desarrollaremos en la víspera de Nochevieja y Año Nuevo. Así que les deseo que pasen una feliz nochebuena, un feliz día de Navidad, que Dios que nace les bendiga. Y terminamos con las imágenes del concierto de Villancicos Cofrades y Solidario organizado por la banda de cornetas y tambores Amigos de la Música de Antequera el pasado sábado en la Basílica de Santo Domingo. Con su música nos despedimos. ¡Feliz Navidad!